La verdad es que es bastante espectacular lo muchísimo, pero muchísimo que ha influenciado Dark Souls a la industria del videojuego. No tiene sentido, vaya. La cantidad de juegos que han salido inspirados por Dark Souls es una locura, o sea, una barbaridad. Y a su vez, el propio Miyazaki... Ah, esto es para bajar. Contaba que él se inspiró mucho en Fumitu Eda, por ejemplo, y en los Zelda, en Ocarina of Time y todo el rollo. O sea, para él, a su vez se inspiró en los juegos de Nintendo y en el Fumitu Eda en su diseño por sustracción. Es al final... Joder. Tengo una gana de ver qué coño está haciendo Fumitu Eda. Fumitu Eda